Infancia por más justicia. Exacto, son aquellos papás, alrededor de 200 papás están reunidos en esta ONG que han visto obstruido el vínculo con sus hijos por parte del otro padre o madre o incluso de los abuelos. Bueno, justamente de este tema vamos a escuchar a quienes forman parte de esta ONG para todos aquellos que quieran saber un poco más. Nos hemos reunido para poder sobrellevar esta situación y trabajamos en forma conjunta con asociaciones a nivel nacional y también a nivel latinoamérica con esta misma problemática. Nos hemos reunido en este año con el presidente de la Suprema Corte que fue a principios de año, el señor Nanclares. Él mismo se comprometió junto al señor Julio Gómez a resolver o a tratar de trabajar en conjunto para resolver estos temas. La asociación está realizando muchas medidas tendientes a lograr que una vez que tengamos una sentencia efectiva que dispone la revinculación de los padres con los niños se genere el espacio adecuado. Porque a decir verdad, podemos tener una sentencia que dice revincular al padre con el hijo, pero el tema es a dónde los revinculamos. Entonces por eso lo que también estamos tratando es gestionar desde los diferentes departamentos en el área municipal correspondiente que se genere un lugar de encuentro para que estos padres puedan efectivizar esa medida judicial que se ordenó. Que se pueda visibilizar la problemática puntualizando específicamente que el daño mayor se hace a los chicos y que la emocionalidad que se ve afectada es la de ellos.